No reconocemos Israel, la continuación de crimen, de ocupación, de agresión, de masacre contra niños y mujeres contra inocentes, no aporta a la legitimidad. ¿Cómo se puede continuar la ocupación de la Francia? Esto no aporta a la legitimidad. ¿Cuál es la solución? La solución es cada quien a casas unidas, palestinos y casas unidas. ¿De estilo? Sea judío, sea cristiano, sea musulmano y sea palestino. Ellos que son emigrados de otros países, son cristianos. Unas rocas sionistas que, digo, según nosotros, es diferencia entre sionismo y judaísmo. En Irán tenemos judíos muy respectivos, en todo el mundo. La diferencia que existe entre sionismo y judaísmo, es la diferencia que existe entre fascismo y nazismo con cristianismo. A pesar de que el mundo era en los judíos y fueran cristianos, estos crímenes no tienen nada en cristianismo, ¿verdad? ¿Existen judíos antisionistas o no existen cristianos? Pero ellos no tienen voz. ¿Por qué? Porque sionistas no le permiten. ¿Amenazan ellos o no amenazan palestinos? Cada vez que el presidente iraní llega en Estados Unidos o en New York, la nación no omite, llegan estos judíos antisionistas a saludar a él. A decir su solidaridad con palestinos, con Irán, que dicen que no reconocen los estados de Israel. No es un estado de Israel, no tiene nada como un raízmo de Israel. Entonces nosotros no reconocemos eso. Tienen 400 bombas a poco. La Unión Soviética tenía más, pero no es más que más. Lo hiciste más. Para mí, mira, lo hiciste más con los judíos. Israel, según Corán, en los libros sagrados de los islámicos, no va a continuar hasta el inicio. ¿Por qué? Porque el Corán es el reino de Israel. El Corán es el reino de Israel. El Corán es el reino de Israel. Esto es nuestra visión. Somos para una elección libre entre palestinos, originarios, cristianos, hermanos, cristianos, sin miedo ni muerte. ellos deciden por su nacción no por fuerza no por carlos palestinos porque pensan que no pueden vincere como me ha dicho excelentísimo embajador no creen que pueden vincere a Israel por eso aceptan que no es no es que creen que su derecho es esto su derecho es para los palestinos que fueron los datos de los sionistas han dicho un pueblo sin territorio para territorios ni pueblos tiene dos mentiras judíos no tienen un judío mexicano ¿cuál es su país? es mexicano mexicano se llama un humano cristiano judío y cualquier religión México es su país entonces un judío francés su país es Francia iraní es su país que viene un pueblo seguro a los que los pueblos son más de 60 años que están matando y de estos monos y los interno existe un pueblo muy fuerte una vez en guerra seis días Israel abrió ejércitos de Siria de Egipto de Jordania del Iban a ocupar mantenidos esos ejércitos tenían aeros naves ejércitos caros hermanos pero Israel hizo muy paciente hoy Israel es lo más hermano muy más potente de antes pero no ha podido pincel ni es gorda ni amas esto puede ser como es esto es el promiso de Dios te ha mostrado si hay esponja si hay más en este bombardamento de mi casa han usado todo el campo en el mismo momento Estados Unidos ha mandado más armamentos han usado armamentos foscóricos todos armamentos ilegales solo han podido matar 48 militares de amas no más el resto fueron todos silencios ¿cuántos militares israeles han perso la vida? 258 casi más de 5 veces para cada palestino para cada palestino militante armado murió 6 soldados esto pasó lo mismo en Liban cuando han atacado Liban a poder entre 3 para cada militante militar armado y desbordado murió 6 soldados antes antes que fue antes fue antes para cada soldado en Liban murieron 30 militantes armados para estar esto porque la bandera que ahora mismo cambió o la bandera es la misma no pensamos que no se puede vincere no puede vincere es la vincera estos nosotros somos seguros si el proceso que tiene ¿quiénes un río se le da un territorio? no si quiere se le da y alemán y está en México no 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 out judíos out judíos México dipende de mexicanos pero se van a construir unos estados en Estados Unidos de tanto territorio o en Alemania si no continúan estos crímenes podemos reconocer podemos reconocer un estado no sionista judío pero en ninguna situación irán va a reconocer el estado de Israel que no va a tener ninguna relación idiománica con ellos si nosotros hablamos del retiro del territorio ocupado consideramos todo el territorio entonces no puede estar Israel esto es una persona que no se va a las unidades que no se puede irán deciman así durante la revolución islámica de Irán no podemos vincernos ya los chávez apoyan los estados unidos la unión soviética la china todos los árabes la mayoría de árabes europeos no puede si puede vincernos no hemos creído creencia en estos tokens si puede vincernos no solo los chávez también los estados unos los 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 Gracias.